dieses 10 nada y ahora interior ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, no, no. Vamos a ver. Estás listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Pero, la gente creo algo. ¿Esto, la gente dio ahora mismo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? FUE San prov particulo All right. yo yon 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 yo creo que si está viniendo ¿y vas a la vuelta? ¿cane? pincanxs pincanxs la vuelta agota aykota hay un montón hay un montón ok eso es para salir hay un montón hay un montón y 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 en la boca el río el río el 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 paso y y y y y y vamos a hacer un pará, pero vamos a hacer un pará, por lo que hay un montón pero está bien, hay un pará, hay un pará, si vamos a hacer un pará quizás es mi padre, vamos a hacer un pará entonces, vamos a ir a un pará 2 y el 80 20 20 90 90 90 90 90 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 92 ah no bang? ahhh no bang? titigan nanay ok yito sa adli si nanay o no, y un año de acuerdo me la conseguí y si no lo he muy bien aunque hay 5 millones hay que que voy aullar pero mas capilla a jobs yung laman lobo mamaya pag uwi pero adobo na yun diba nay yung eto tsaka yung ano pero parang papalambutan lang sa adobo pero gusto nimetis yung ano pero ito pero ito yung laman lobo mamaya ulit parang may sabaw abudyo napapitri ito sa bahay nalang lalamig e hindi na masara pag dumating na ng maynila pwara pwara mbong pwara kong 220 ¿Dónde está la boca? ¿Dónde está la boca? ¿O es un bacon? Ah, un bacon ¿También? ¿Para qué es un bacon? Pero, ¿estás bonito para la adobo? ¿De acuerdo con mi gasto? ¿Ok? ¿Eso? 3 Acacia pa naman Acacia pa naman Kahitapa 710 710 Eto yung bacon, Anay Tama mga, Anay, sang bacon 720 890 Mike I Is Eto yung Un At He He Now Gracias.